Y, Juan C, vamos a repasar. Aján, de lo que todavía veis, algunos no habéis hecho el examen. Ganoemi, te lo expliques. Entonces te lo tiene que saber. ¿Qué es el máximo común divisor? No os veo escribiendo. El divisor común que tiene un número con otro. Bien. ¿Y qué se hace para que al máximo hubo un divisor? Pues factorizar, y luego... Vale, vale, me pasé perfecto. Sí. ¿Qué más? Muy bien, Rocío. Mínimo común múltiplo. A ver, ¿quién se sabe los factores que hay que coger? Los más grandes y después los que no son comunes. Ahí está. Factores comunes. ¿Qué es lo que no entiendes? Si yo fuera lo de One Direction, te diría, págame, para cantar, pero no te lo voy a decir, porque yo soy de otra manera. El máximo común divisor es... Factores comunes al menor exponente. El mínimo común... Pero esto lo tenéis que saber antes, este no tiene canción. Sí, yo sí me lo sé. ¿Cómo es el máximo común divisor? Comune al menor exponente. Sí. ¿Pero por qué me doy a mí? Y el mínimo... Estoy mirando a Juan José. A ver, hay una mirada... Hay una forma de hacer que tú miras a un sitio y todo el mundo se cree que lo están mirando. Que es mirar al fondo, un poquito por encima de la frente. De todo el mundo. Entonces, aunque tú no lo estés mirando, te parece que estás mirando a todo el mundo. ¿Vale? Eso es para la gente que le da vergüenza la interacción social. Le dicen, me da cosa mirar al ojo a la gente. Al final te acostumbra, ¿no? ¿Qué es mío? Al principio, ya cuando eres mayor te acostumbra. Pero mientras, puedes mirar un poquito más para arriba y la gente se cree que lo está mirando a los ojos. ¿Y eso da la atención? No, yo te estoy mirando ahora mismo. Y a ti, a ti... ¿Mira por encima de la frente? Pero yo era muy tímido y me iba acostumbrando conforme... Si tienes que dar clase, tienes que estar con gente. Y no puedes ser tímido. Ya, no, pues eso te digo. Tú miras al fondo de la clase y ya está. No, porque con alguna mirada seguro que me encuentras. No, al fondo de la clase no te puede mirar a nadie. Tú no mires a la gente. Eso simplemente explica... Tú te imaginas que alguien ahí o te coge un muñeco, perdía antes, te lo llevas a clase y lo pones al fondo. Le explicas al muñeco. ¿Vale? Eso es lo que me haces. Y ya está. Sí. Pero luego la vergüenza... O sea, conforme vas saliendo a la pizarra se te va quitando y al final... Pero a ustedes... ¿Y qué? ¿Que se ría alguien? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero tú lo estás haciendo bien o no? Si tú lo estás haciendo bien, tú haces tu trabajo. Quiero decir que... ¿Pero y si me equivoco en algo? Pues claro que te vas a equivocar y yo me equivoco todos los días delante vuestro y os reís. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pero ustedes os reís. A ver, yo me voy a equivocar ahora seguro y os vais a reír. ¿Y luego qué pasa? ¿No pasa nada? Lo borra, lo pongo otra vez y ya está. ¿Y qué conseguimos? Pero es que no me gusta que se ríen de ti. Claro que no, pero es que no se ríen de ti. A ver, si tú vas por la calle y te caes, sea yo o sea tú el que se caiga, la gente se va a reír. O sea, que no tiene... Pero no tiene que ver con que sea tú o yo, tiene que ver con que te caes. Entonces, como todo el mundo comete errores, pues hay gente que se va a reír. Bueno, ya podrá. La canción. ¿Sabéis lo que es el reggae o no? Sí, me encanta. Fumando porrito. Bueno, no tiene nada que ver reggae con fumaporro, ¿no? Pero no. Con Manly fumaba porro. Pero no hay ninguna relación. Pero suena, ¿no? Conocer una canción reggae o no. Un ticket, un ticket, un ticket. Bob Marley. One love. ¿Qué canción conocéis? De Bob Marley. ¿Eh? No woman no cry. No woman no cry. Esa ya no me la sé yo. No woman... Claro, para que la gente se ría, no hay problema. Una que se llena con Taviano. Esa ya no me la sé yo. Y otra es no woman no cry. No woman no cry. Pero ese no tiene el ritmillo. Pero bueno, no importa. No que no sé bien. Comunes y no comunes al mayor exponente. 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 Empieza el ritmillo. y luego te pones a bailar pero ¿por qué os reís? no lo entiendo a mí me sirve para aprender quiero decir que ahora, el uno os lo preguntaré a ver si os sabéis la canción bueno, no sé más y menos como un divisor no veo escribiendo de 16 y 24 no venís aquí a hablar a trabajar nada, cero, nada ¿vale? ¿qué? ¿na más? factorizo a ver que no te saca mañana en el running comprehension sí, vamos a hacer un running comprehension ¿qué pongo? ¿qué pongo? 2 elevado a 3 2 elevado a 3 ¿quién no lo ve? ¿qué es 2 elevado a 3? ¿quién no lo ve? que el máximo común divisor es 2 elevado a 3 no hay que calcular nada común es 2 al menor exponente 2 elevado a 3 ¿vale? en los problemas pueden preguntar el máximo común divisor sirve para buscar números más pequeños ¿vale? por ejemplo si tengo 16 bolis rojos y 24 bolis azules ¿cómo los puedo repartir? en bolsa de modo que no queden mezclados ¿vale? entonces los puedo repartir en bolsa de 8 bolis Andrea que estás aquí delante que te tengo 2 metros no hable ¿vale? todo esto que he grabado cuando venga el padre o la madre yo lo tengo señalado ¿no es claro? entonces si os piden ¿de cuántos pueden ser los paquetes? de 8 bolis ahora ¿cuántos paquetes hay de cada tipo? eso ya es otra cosa si tengo 16 bolis rojos y lo hago en paquete de 8 bolis voy a tener 2 paquetes de bolis rojos ¿vale? sí y si tengo 24 bolis azules y lo hago en paquetes de 8 ¿cuántos paquetes tengo? 3 3 paquetes claro pero es que es más rápido hacer esa división que hace eso ahora pero es que antes tienes que hacer el máximo común divisor para saber cuántos bolis tiene que tener como máximo lo tenéis que pensar cuando sé bolis rojos bolis azules ¿vale? ¿cuántos paquetes de bolis rojos puedo hacer de 8? 16 entre 8 2 paquetes de bolis rojos o 2 bolsas de bolis rojos y 3 bolsas de bolis azules y os lo van a preguntar ¿el apartado A es? ¿cuántos bolis puedo meter en cada bolsa de modo que haya el mismo número de bolis sin mezclarse Andrea por favor sin mezclarse cuando el video vea sin mezclarse tengo que hacer el máximo común divisor siempre 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 ¿qué más pueden preguntar? de estos problemas ¿ah sí? calla 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 te pueden preguntar otra cosa lo que le preguntaron al otro día ¿cuánto? o sea ¿de cuántas maneras puedo repartir los bolis? o sea lo puedo repartir en paquetes de 8 pero también lo puedo repartir en paquetes en 4 y en 2 y en 1 o sea que esa pregunta bueno bueno entonces lo puedo repartir como máximo paquetes de 8 perdón me puedo hacer paquetes de 4 y de 2 y de 1 es decir de todos los divisores de 8 ¿vale? el 8 es el máximo pero todos los divisores el resto también dividen estos dos el 4 divide estos dos el 2 divide estos dos y el 1 divide estos dos ahora el mínimo con un múltiplo ustedes no cantáis ¿no? si no con un nesal mayor exponente no me lo he inventado con un poquito más la leche ¿vale? wow 12 32 123 36 no he tenido mucha mala leche ¿vale? ¿de 12 y de 10? sí 2 6 2 3 3 1 2 5 5 2 2 3 a ver ¿cuál es el mínimo con un múltiplo? 2 2 3 5 ¿quién no lo ve? ¿cuál es el mínimo de un múltiplo? 2 elevado a 2 por 3 por 5 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 os dije que se hace una bolsa y en la bolsa mete todos los números wow y eso ¿cuánto da? ¿eh? 4 el 2 4 por 3 por 5 60 60 entonces ¿a qué tipo de problema responde el mínimo como un múltiplo? ¿a qué tipo de problema? ¿a un tipo de problema o el mínimo o un múltiplo? cuando estoy buscando un número más grande el típico de ¿de un autobús sale? un autobús sale cada 10 minutos y otro sale cada 12 minutos si se encuentran ahora ¿cuándo se vuelven a encontrar? pues dentro de 60 minutos o tengo bloques de madera de 10 centímetros y tengo bloques de madera de 12 ¿me estás escuchando? no tengo bloques de madera de 10 y bloques de madera de 12 que aquí no se viene a hablar ya 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 sí sí venga tipo de problema al que responde el de los bloques el que más me gusta ¿pero por qué? ¿esto lo habéis copiado o no? sí es que este lo del mínimo múltiplo se puede ver vertical y horizontal es decir si yo tengo un autobús que pasa cada 10 minutos pongo 10 10 10 10 10 10 10 10 pasa y 10 pasa y 20 pasa y media pasa y 40 ¿es porque los de autobús? sí y si el otro autobús pasa cada 12 minutos pasa cada 12 a los 24 a los 36 a los 48 y a los 60 ¿vale? entonces coinciden a los 60 pero también puedo ver taquitos de madera imaginaros que tenéis taquitos de madera de de 12 y de 18 lo estoy haciendo para que salgan números no muy grandes ¿cuál es el mínimo como un múltiplo? ¿cuál es el mínimo como un múltiplo? ¿cuál es el mínimo como un múltiplo? 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 todos los números que haya al mayor exponente entonces 4 por 9 36 entonces si yo tengo taquitos de madera de 12 y 18 ¿cuántos tengo que poner para que alcance la misma altura? voy poniendo de uno y voy poniendo de otro ¿cuántos tengo que poner? 36 no 36 entre 12 3 de 1 18 entre 12 18 entre 12 36 entre 18 2 del otro a ver si yo pongo de 12 pongo 3 1 2 y 3 12 24 y 36 y del otro solo tengo que poner 18 y ya con el segundo que pone son 36 vale llega a la misma altura entonces esta pregunta también la van a hacer ¿cuántos tacos de madera tengo que poner de cada tipo? ¿cuántos tacos de madera? ¿cuánto? ¿cuántos tacos de madera?